Hay un clamor ciudadano, Osorio se debe ir. Ya es momento de que dejen los bártulos, que definitivamente abandone la tarea que se le encomendó porque ha sido totalmente ineficiente. No ha dado el ancho. Lo critican en el país, lo critican fuera del país, y la verdad él no oye, ni nos ve, ni nos atiende. Osorio se debe ir. Ha fracasado una, dos, tres, todas las veces. Y sin embargo, la selección mexicana está ahí. Va a ir al Mundial de Fútbol. El otro Osorio también se tiene que ir. Y no precisamente a la candidatura presidencial. Se va a ir porque tampoco dio el ancho. Le encargaron la seguridad de Tamaulipas y fracasó. Le han encargado todo tipo de tareas y ninguna ha dado el ancho. Osorio se debe ir. El de Bucarelli y el de la selección. ¿No cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos encontremos aquí próximamente. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. 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 Gracias.